Máfre es una multinacional independiente de origen español que desarrolla actividades aseguradoras, reaseguradoras, financieras y de servicios en más de 40 países. Operamos en todos los ramos del seguro, somos líderes del mercado español y ocupamos una posición muy destacada en el mercado de América Latina donde somos los primeros en el ranking de seguro no vida. El objetivo fundamental de la fundación IDIS es dar a conocer a los ciudadanos la sanidad privada y su importante aportación al sistema sanitario español. Nosotros entendemos que la sanidad privada y la sanidad pública son absolutamente complementarios. Máfre con más de 30.000 profesionales y más de 400 hospitales privados concertados quiere ser una de las organizaciones que ayuden a implantar este proyecto. El sistema sanitario español necesita importantes ajustes para ser sostenible en los próximos años. La fundación IDIS aglutina a los actores más importantes en la sanidad privada española. Por lo tanto, su papel va a ser fundamental el posicionamiento del sector privado sanitario en los próximos años. Con eso pretendemos tres grandes objetivos. Dar a conocer mejor la sanidad privada, una mayor integración de la sanidad privada con la sanidad pública y ayudar de esa forma al sostenimiento del sistema sanitario español. Gracias. 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 Gracias.